Ya empezando a intentar a reflexionar sobre los resultados, ver un mapa de cómo nos fue en los distintos barrios de Bariloche, en la zona, en Río Negro, y dentro de eso en contexto nacional también a ver qué lecturas se hacen a nivel nacional y sobre todo qué acciones se van a tomar a partir de esa lectura a nivel nacional para nosotros replicarlas a nivel local. Bueno, por lo pronto, más allá de no haber sacado el primer lugar, cambiemos, ¿no hizo una mala elección? No, no, para nada. Nosotros estábamos con estos números, por encuestas que teníamos, en un 24, 25% estamos en esos números a nivel provincial para presidente. Por el tema del voto en blanco en diputados que no llevaba masa, nosotros aumentamos el porcentaje, nos fuimos a 31 como para candidato a diputado nacional y, bueno, estamos con chances. En esta foto, si la seguimos manteniendo, vamos a entrar como diputados nacional. Bien. Bueno, ¿cómo ve la situación aquí, en la zona andina puntualmente? En la zona andina anduvimos muy bien en el centro y mal en la zona del alto, así que vamos a ver cómo mejoramos la estrategia de llegada a ese sector de la comunidad y cómo mejoramos. Nosotros, fundamentalmente, la estrategia nuestra la vamos a reforzar, la estrategia es no contratar punteros, no comprar votos, no comprar fiscales y vamos a fortalecer esa línea de trabajo. Creemos que es la que te da legitimidad real y la vamos a hacer en toda la provincia, inclusive acá en Bariloche. Nosotros creemos que es un camino que tenemos que empezar a recorrer, es un camino más lento pero más seguro y un crecimiento que seguro en el 2019 nos va a dar mejores resultados que el de hoy. Es decir, tener hoy un 30% es mucho. Así que, con tres semanas de trabajo nada más. Con la atracción que tienen los líderes nacionales, pero en territorio tres semanas de trabajo, así que vamos a fortalecer esa estrategia, vamos a mejorar el tema de fiscalización en aquellos colegios donde vemos que hay muchísima diferencia con respecto, frente a la victoria con nosotros, en el caso de un colegio donde tenemos una mesa que Cielo sacó 130 votos y nosotros cero, una mesa al lado, 126 nosotros y cero Cielo. Así que hay un error o algo que existió ahí como para que nosotros empecemos a mirar todos esos colegios para fiscalizarlos mejor en octubre. Esa va a ser la estrategia de fiscalización. Nos vamos a abocar fundamentalmente a esos colegios que vamos a detectar estas irregularidades o esta forma de voto. Esto que usted acaba de remarcar, esta diferencia en una mesa, digamos, abismal, dando ganador al frente para la victoria y en otra a ustedes al cambiemos, esto dejaría quizás ver que no hay sino una tendencia en el error, sino en la forma de trabajo, por así llamarlo. No, exactamente. Nosotros siempre intentamos pensar desde la mejor manera posible y creemos que hay un error de llenado. Porque hemos visto además cómo trabajaba mucha gente que no estaba capacitada para llenar, no sabía cómo se calculaban los votos nulos, cómo se los votó en blanco. Bueno, todo eso hace también a una forma de trabajo un poco con mejor preparación. Entonces vamos a intentar poner más cantidad de fiscales, que en estas mesas justamente nosotros no tuvimos fiscales, así que vamos a intentar a ver cómo llegamos mejor a esos lugares. Hubo problemas quizás como en la mayoría de las elecciones, donde no se pudo empezar a tiempo porque faltaban autoridades, donde solo había presidentes de mesa y no había fiscales. ¿Cree que se puede revertir o mejorar la situación con respecto al trabajo en las elecciones de las autoridades de mesa para octubre? Sí, yo creo que sí. Siempre tenemos, como decís, siempre tenemos estos problemas porque la gente se termina agotando, trata el domingo de estar en su casa tranquila y bueno, es una carga social que a veces, y siempre llaman a los mismos además, no hay como una rotación así que habría que ver también rotar a los fiscales que convoca el Estado y nosotros convocar a nueva gente que se sume a la fiscalización porque lamentablemente hay que hacerlo. Sería que haya un método en el cual, como el voto con boleta única electrónica como hay en Buenos Aires, que aliviaría mucho el trabajo de recurso humano abocado a esto y además sería menos engorroso el cálculo, las proyecciones, el escrutinio rápidamente, bueno, todas esas cosas hay que empezar a pensar para los próximos cuatro años y tenerlo resuelto a nivel nacional. ¿Cree que de acá a octubre puede revertirse el resultado o mejorarse? Vamos a trabajar para levantar por lo menos entre 5 y 10 puntos. Eso es lo que vamos a hacer como trabajo, como estrategia. Vamos a ver cuáles son las estrategias adecuadas, lo vamos a pensar con toda la gente que se sumó en este mes corto que tuvimos y creemos que con una buena campaña publicitaria, con presencia en muchos lugares que no hemos llegado con la intensidad que requiere, vamos a mejorar.